El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la propuesta de su par ruso, Vladimir Putin, de que las autoridades rusas pueden interrogar a ciudadanos estadounidenses, e instruyó a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, para que invita a Putin a Washington en el otoño. El presidente Trump pidió a Arrogan John Bolton que invita al presidente Putin a Washington en otoño y esas discusiones están ya en marcha, comentó la portavoz de la Casa Blanca, Ceres Sanders, en una publicación en Twitter. En Helsinki, arroba potus agrede to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump as queda arroba con Bolton to invite president Putin to Washington in the fall and to se discusiones a real reality underway, Ceres Sanders, arroba presec, julio 19, 2018. Tras la reunión del lunes, Putin describió la propuesta cuando se le preguntó por la posible extradición de 12 funcionarios de inteligencia rusos procesados en Estados Unidos por interferir en la elección presidencial de 2016. Putin indicó que permitiría que autoridades estadounidenses observen el interrogatorio de Moscú a los rusos procesados a cambio de permitir que los investigadores rusos interroguen estadounidenses sobre otros asuntos, mencionando el financiero Bill Browder, otro inversor en Rusia y que reside en Londres. Trump calificó el lunes la idea de Putin como una oferta increíble. Es una propuesta que fue hecha con sinceridad por el presidente Putin, pero el presidente Trump no está de acuerdo con ella, dijo Sanders en un comunicado el jueves. Ojalá el presidente Putin haga venir a Estados Unidos a los 12 rusos identificados para probar su inocencia o culpabilidad. El cambio de opinión es el más reciente de la Casa Blanca, que ha estado tratando de apaciguar la molestia provocada por su negativa a confrontar a Putin por la injerencia rusa en la elección estadounidense de 2016. La Casa Blanca había dicho en la víspera que Trump estaba estudiando la propuesta, provocando críticas tanto de republicanos como de demócratas. Trump dijo el martes que se expresó mal durante una conferencia de prensa en Helsinki cuando mencionó que no veía por qué Rusia interferiría en los comicios. El miércoles respondió no a la pregunta de un reportero sobre si Rusia sigue teniendo a Estados Unidos como objetivo, pero Sanders dijo horas más tarde que su no se refería a contestar más preguntas, no a la pregunta en sí misma. Más noticias en MSN Trump y Putin, cara a cara, las mejores imágenes del encuentro, fuente, el confidencial.